Hola estos son los avances del mes de junio. Estamos remodelando una gasolinera Pemex en algunos locales. Aquí está el Cinemex que casi no cambió nada. Aquí mudamos los nachos ahora ya no es un puesto sino ahora ya es un local. Aquí andamos remodelando un vancomer que de momento así está todo vacío. Por último aquí remodelamos la Comisión Federal de la Electricidad. Nos vemos en el próximo video publicación o short adiós.